Bueno, ¿cómo te vas José? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo te vas? Bien. ¿Me va bien? Bueno, ayer tuve una reunión con la gente del municipio, la preocupación que pasa con el ANAR para poderlo meter en las carnicerías, la posibilidad del tema del frigorífico ensamblado, complicaciones por donde lo miren. Sí, o sea, las complicaciones pasan porque, bueno, los números se van al... No cierran por ningún lado. ...y realmente son unos números muy importantes porque en un flete de 200 kilómetros se nota. O sea, son 100 de ida y 100 de vuelta que, o sea, para el consumidor es mucha plata lo que está pagando hoy. Sabemos que estamos mal, pero ya tenemos proyectos presentados, tenemos una entidad de bien público, presentamos un proyecto para hacer un nuevo frigorífico acá en la zona, pero bueno, por esto necesitamos un tiempo y necesitamos un costo que es muy importante lo que va a salir. ¿El frigorífico de la zona dónde estaría? Sí, eso sería el terreno que nos ceda el municipio. ¿De ahí de Carmen de Patagones? Sí, Carmen de Patagones, o sea, es lo que se solicitó por el tema que la demanda más grande la tenemos acá en esta zona. Claro. O sea, lo que es Carmen de Patagones es donde más estaríamos últimamente, ¿no? Si bien también tenemos un frigorífico en Caldiero, que la capacidad por ahí es chica, pero bueno, se está solicitando también, se presentó una nota para ver si podemos adquirir el trámite ese y una pronta habitación de ese frigorífico, porque a nosotros nos sirve, a todos los carniceros de la comarca, de la zona del partido de Patagones, para faenar lo que es ganar. A nosotros nos hacen muchísimas faltas. Estamos teniendo ya cerrados. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque gente de La Plata decidió que habría que cumplir con lo estipulado de la habilitación del frigorífico de San Blas, y a partir de esto se movilizó toda esta situación. Claro, no, o sea, sí, tiene gente supuestamente de Bahía Blanca, que es lo que lo está requiriendo, o sea, que solucionemos el tema este de la faena de los lanares. No lo han dicho en un lugar específico, de eso tengámoslo en cuenta que si bien no lo han dicho en un lugar específico... Pero cae por su propio peso. Pero cae por su propio peso de que no tenemos otra cosa muy cerca, ¿no? Claro. Pero bueno, después son ellos, el este regulador, que se tienen que preocupar de cómo está cada lugar, ¿no? Seguro. Nosotros llegamos hasta acá y después cada uno tiene su propio lugar y, bueno, hasta dónde llega lo que tiene que hacer cumplir. ¿Qué pasó en la reunión con la gente del municipio, la del día de ayer? La reunión del día de ayer, bueno, gracias a Dios, realmente... ¿Solo gente del municipio hubo? ¿Cómo? ¿Solamente funcionarios municipales? Funcionarios municipales, funcionarios municipales. Gracias a Dios se pudo, o sea, de lograr algo en concreto, en decir, no, sí se está charlando de que, bueno, se va a mover, se actualizó, el intendente llamó, en presencia nuestra, si bien se recorrió la oficina de al lado, pero llamó a la parte a quien corresponde, en la habitación del frigorífico, por si pudiese actualizar el trámite del frigorífico de Calviero. Y, bueno, y después sobre mover lo que es el... ¿Cómo es? A ver cuánto más podemos acelerar para que se logre hacer eso. Ahora, mientras tanto, ¿ya están impedidos de vender? Hasta ahora, hasta el día de la fecha, hoy, no. Pero sí va a ser a partir de mañana o pasado, porque ya lo tenemos. Ya está, ya está, se habló, se dialogó el tema que tenemos que cortarlo. Así que, bueno, tenemos que, en estos días, dejar sin carne a la gente de Patagones, o sea, de lo que es la zona de Patagones, porque no vamos a tener ganar. O sea, porque nosotros dijimos, o sea, si bien el fin de semana se trajo el viernes mismo, no podíamos dejar el mismo viernes de vender porque teníamos, claro. ¿No? Sabemos que la carne tiene su tiempo, tiene 4 o 5 días que vas en un lapso antes de la vender. Así que, bueno, estamos sacando lo poco que queda y después, bueno, nos vamos a hacer. ¿Vos qué porcentaje estimativo vendés entre lo que es el ganar y la carne, el resto de la carne? 50 y 50. 50 y 50, es un número más que importante. Es un número muy, muy importante. Aparte, convengamos de que tenemos carniceros que se ocupan pura y eficazmente a la venta del ganar. O sea, hay carnicerías que se ocupan pura y eficazmente a la venta del ganar. O sea que, para ellos, es una fuente de trabajo. Y hoy se le está cerrando la fuente de trabajo. Aparte, convengamos de que tenemos atrás de eso, de lo que es la faena esta, como dice este. O sea, que nosotros la hacemos en el campo, lo que es el ganar. A ver, no decimos que está bien. Pero sí que queremos un lugar. Que queremos un lugar porque queremos que nos unan de que no hay gente. Y hoy tenemos una familia, por ejemplo, cada carnicero, tiene su personal que usa, que tiene una familia acá. Y que vive de eso. Pero eso también sería un gran inconveniente para esa gente. ¿Sabés qué cantidad de carnicerías habrían, por lo menos en Carmen de Patagonés? 50. Un promedio de 50 camisarías. ¿En Carmen de Patagonés solamente? Ajá. Es decir que, además del frigorífico este de San Blas, no daría abasto para abastecer o haga la redundancia a todo el distrito. No, no. Por la habitación que nos dijeron que tenía, de 30 ganar por día, no estaría llegando a la habitación. Bueno, aparte, es un sentido común. Por ahí uno usaría, a ver, vamos a usar el sentido común. Si yo llevo 30 animales de Carmen de Patagonés a San Blas, en un flete para faenarlo allá. Que hoy un flete de esos cuesta alrededor de 20.000 pesos. Los traer de vuelta, que te cuesta otro alrededor de 20.000 pesos para traerlo con frío. Más lo que uno pague por lo que te cobra por la faena, me parece justo y bien así. Pero los números son muy grandes. Los números son muy grandes. Si en los tiempos donde todo es tan finito, acá la complejidad en cuanto al costo que va a haber que trasladar para ganarlo va a ser importante. Claro, porque, o sea, el siempre perjudicado va a terminar siendo el consumidor. O sea, es el que termina abonando los gastos que cada cosa requiere. Porque uno lo tiene que transportar a la carga. Uno trabaja y vive de eso y, lamentablemente, lo tiene que transportar. La sensación que uno tiene es que el frigorífico no daría abasto si tiene que faenar para todo el distrito, por un lado. Y por el otro, esta gente estaría impidiendo que sigan faenando ustedes como lo hacían habitualmente. ¿Piensan tomar algún tipo de medidas más contundentes? Están como en un callejón sin salida, ¿no? Exacto. Nosotros, o sea, nuestras obligaciones, está bien, adaptamos las órdenes porque es justa y es necesaria, pero también tenemos una solución al problema. El problema no es solamente... tratamos de sacar el problema sin dar la solución. Seguro. Porque la solución no es dejar a lo que es la localidad de Carmen de Patagones sin la nave. Seguro. O sea, sin carne, sabiendo qué consumo que tiene. José, ¿y tienen próximas reuniones planteadas con el municipio? Momentáneamente no. O sea, hoy ya no la tenemos, pero sí dijimos que a medida que vayamos teniendo novedades de algo, tanto municipio como nosotros la vamos a tener esa reunión. Gracias por atenderme y lo recordamos a la gente, la Morocha está en Sorvallese y... Sorvallese y Benito Basti. Ajá. Y Sorvallese es el 3,57. Ajá. Así que acá lo esperamos. A pasos del... cerquita del paso a nivel. Cerquita del paso a nivel, estamos en la Casa Falcada de la Villarina, así que este... Bueno, un local nuevo que lo inauguramos el 2 de abril. Mirá. Así que bueno, una apuesta por Patagones, siempre quiere apostar por Patagones, o sea, entonces la idea está ahí que sigamos creciendo. Ojalá que nos den la posibilidad de hacer el frigorífico. Pensad que todos los carniceros que estamos perdidos en esto. Somos muchos los carniceros que somos y mucha gente quiere apostar a hacer un frigorífico, cosa que si anteriormente no se logró, hoy hacerlo. O sea, yo doy gracias a esos carniceros que nos están apoyando y pues bueno, ojalá en un tiempo no muy lejano lo tengamos. Gracias por atenderme, ¿eh? No, gracias a vos, campeón. Muy amable. Para que las noticias te sirven más rápido, escanea el código QR, suscribite a Mapuchito Noticias, hacerle clic a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones.